Un grupo de profesores, entre los cuales se encontraba la docente de Ayacucho, Edi Camones. Se le indicó que las condiciones para el diálogo seguían siendo las mismas. No perternecer al MOVADEP ni a ningún grupo de filiación terrorista. Deslinde claro con dichas posiciones. Reinicio inmediato de las clases escolares y compromiso para recuperar las horas de clase perdidas. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido y no ha habido más contacto con ellos. Precisamos a la representación nacional que no ha habido actas ni pactos ni compromisos de ninguna naturaleza del Ministerio con estos grupos. Como producto de un trabajo conjunto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas se han hecho las previsiones presupuestales necesarias para financiar las remuneraciones y asignaciones previstas en el proyecto de ley. Inmediatamente después de aprobada la ley por el Congreso se modificará la remuneración íntegra mensual produciendo así un incremento efectivo para todos los docentes tanto para los que provienen de la ley de profesorado como para los que provienen de la ley de carrera pública magisterial. El monto asignado incremental anual para este efecto es de aproximadamente 720 millones por año. Eso sería un primer tramo de aplicación de la financiación. El segundo tramo en el 2014 incluye las nuevas asignaciones sobre asignaciones fijas y ocasionales. Estamos en condiciones de afirmar que esta será una importantísima inversión que hace el Estado peruano y este gobierno en favor y en beneficio de los maestros del Perú.